¿Has visto alguna vez un insecto caminando por el agua? ¿Sabes por qué las hojas flotan en la piscina? Somos Noelia y te vamos a explicar a qué se debe esto con un sencillo experimento. Vamos a ver si esta lámina de metal es capaz de flotar en estos tres medios. Vamos a probar primero en agua y en agua flota. Y ahora la misma lámina vamos a ponerla en alcohol. Y en alcohol. Se hunde. ¡Por qué! Y ahora la misma lámina en agua con jabón. Y se hunde también. Pues esto se debe al fenómeno de la tensión superficial. Y si quieres saber qué tiene que ver eso con tu sistema respiratorio, tienes que ver el siguiente vídeo.